De pronto no separarnos, de pronto no separarnos ¿Por qué no nos comprendemos? Tú y yo somos distintos ¿Por qué no nos comprendemos? Tú y yo somos distintos De pronto no separarnos, de pronto no separarnos ¿Por qué no nos comprendemos? Tú y yo somos distintos ¿Por qué no nos comprendemos? Tú y yo somos distintos ¿Por qué no nos comprendemos? Tú y yo somos distintos ¿Por qué no nos comprendemos? Tú y yo somos distintos